Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en RainbowSusage Y esta vez me dio por hacer minijuegos como hace años hacía en el canal, ¿vale? Pero esta vez estábamos todos en Discord y en fin, todo salió la verdad que muy muy bien Me lo pasé, la verdad que... de puta madre, no me engañaron, me lo pasé bastante bien Me eché, no sé, fueron risas y espero que para vosotros también sean risas Así que nada, en este primer capítulo de estos minijuegos Tengo que decir que ya hemos grabado bastantes, ¿vale? Hemos grabado como 4 o 5 minijuegos diferentes Lo tendréis a lo largo de la semana, ¿vale? Un capítulo por semana y en fin, lo he dicho En este minijuego tendréis, digamos, la ruleta de la muerte, la ruleta rusa No sé cómo llamarlo en sí, pero bueno, somos los 10 puestos fuera en la calle Alrededor de una nomad, en el momento que explote, pum, todos a cuchillo En fin, espero que os guste muchísimo Obviamente os dejaría un retito para que cumplieseis para más minijuegos como estos Que sería un reto de 3.000 likes Así que yo sé que vosotros podéis, porque la verdad es que mola bastante Lo he dicho, espero que lo paséis muy bien con estos videitos Y lo dicho, todo esto lo organizamos en mi Discord, que lo tendréis abajo, ¿vale? Y ya sabéis, si queréis jugar en Discord o en este caso en los minijuegos conmigo Pues lo tenéis aquí abajo, ¿vale? En Discord, totalmente gratuito, simplemente unidos y ya está Respetad las reglas y todo en orden En fin, lo he dicho, un placer, un buen SDC Lo he dicho abajo en la descripción, tanto en el Discord Como en el retito de 3.000 likes Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Ay, qué nervios, compañero Y nada, actuar con naturalidad, esconderé la droga y ya está Nada, quien gane estas, no sé cuántas ondas son Pero quien gane esta partida pues se lleva el trofeo del campeonato mundial de lo que sea, como se llame Una hamburguesa Una hamburguesa del Macauzo Eso, lo decimos al Alquiría No, pero esto es del burger O sea, el tío vive de cerca, dice Vale, lo he dicho, nos ponemos todos en círculo Y cuando tire la cosa este y explote A pegarse, ¿vale? Vale, vamos a poner todos aquí si queréis Eso es 4, falta 1, ¿no? A ver, es que es el tardón Ay, se petarde Yo, hijo, yo, carne Vale, nos ponemos si queréis Es que estáis todos los malos en un mismo lado Pondos todos en Iros intercambiando Iros poniéndonos en Hacemos 1, sí, 1, no Ahí, perfecto Ahí va la coja Bueno, pulsa en puente aquí Sí Más cerca, más cerca Sí, tenéis que poner más cerca, ¿vale? Vale, poned más cerca Qué nervios, ¿eh? Uy, uy, uy ¿Estás preparados? 3, 2, 1 ¡Uah! Dios ¡No! ¡Qué rápido! ¡Ya! ¡Hemos ganado, ¿no? Ya está, ya está ¡Qué paliza, tío! ¡No, no, déjame, para! ¡Falta uno, falta uno! ¡Falta de allí! ¡Enfréntate, cobarde! Toma ¡Ostia, encima tengo puesto 200 de vida! ¡Ostia! ¡Oño, no veo! ¡Enfréntate, Draga, compañero! Son, son pocos ¡Oy! ¡Ostia! ¡Doble, doble, doble! Escucha, me da súper nervioso, ¿eh? En plan, así, súper ¡Toma! ¡Explicao! ¡Chas! ¡Hemos matado uno y ha sido tú el último! ¡Madre mía! Vale, pues segunda runita Hay que alguien se coja... ¡Ah, no más, vale! No, no, yo creo que soy el primero en morir, ¿eh? Lo digo así, en serio Sí, en realidad que sí Además, eso creo que ha sido levantarme y decir Vale, voy a ir por el izquierdo No, a la derecha tengo uno Pues morir, venga, hasta luego Vale, ponemos todos aquí en el medio ¿Vale? Mira, ponemos así Nos ponemos en plan... Los defensores nos ponemos como en estrella, ¿vale? En plan, cinco, en un pentágono Ya que somos cinco Y los demás que se pongan entre medio de nosotros, ¿vale? No Venga, a ver Venga, a ver eso Vale Vale, juntaros más Y a ver, antes he visto a Uno Que se ha echado un pelín para atrás Cuando va a tirar Vale, cuando queráis Uno, dos, tres Vale 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 Y tiene que ser a mí La última Me cae si está mejor porque está más controlado En plan, porque vas a tener a los mismos enemigos a cada lado Es que en la anterior nos han encerrado Sí, sí Decidan los dos de la... Ida por uno Sí, sí Vale, la cojo... Que la coja a otro si queréis La nomás, ¿vale? Así por ir variando un poco Uff ¿En qué sería trampa? Eh... Realmente da igual Porque es lo mismo Vale, es un toque Bueno, sí Sí, vas a pillar Sí, vas a pillar Vas a pillar lo mismo, o sea que En verdad siempre he querido averiguar eso En plan, porque se supone que un cuchillazo te mata de todas En plan, te quita toda la vida Pero realmente te quita 100, 200 O te es insta-kits, ¿sabes? Es como la granada La granada no te mata si estás a 200 de vida ¿Sabes? Igual si tenemos 300 de vida y bueno, mataba Igual sí Pero bueno Oye, me meto una a uno No sé cuántas rondas son, ¿vale? Igual que son a cuatro rondas No es una sensación como extraña Cuando en plan, cuando tienen la nomad Y es en plan, hostias A esperar a ver que... Vale, ponernos vosotros en plan en una estrella Los defensores Yo ahora mismo no veo nada Veo a todos al mismo lado, la verdad Vale, aquí, aquí No, no, Bandy, está bien, teme Bandy, ponte aquí Sí, ahí Ahí estamos, perfecto Falta uno, ¿no? Ah, no, coño Vale Vale Bandy, tira para adelante Oh, fuck Vale Oh Oh, qué paliza, tú Dios Madre mía Dios Vamos a esa última, aquí la Y me ha matado a mí El último Hostias, es que mira, mira Todos como zombies, tú Qué guapo O sea, en el mismo momento Hemos visto a todos de pie Como en el segundo Después, todos muertos Es que no mato a nadie, loco Venga, a ver Qué vergüenza, tío Brandas, haciendo el rocón hasta Hasta en cuchillo Madre mía, tío Vale, más coger a Pulsi Creo que ha sido Cogí no más, ¿verdad? Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Yo no puedo ¿Qué estáis tramando? Ay, qué pena Nada No soy apuntador No soy apuntador ¿Qué estáis tramando? A ver, qué miedo Con pinchado Bueno, a ver Es que estamos aquí En el campeonato mundial De... De cómo se llame esto Hay nada en juego Así que yo quiero llevármelo Bailad, es para mí Bailamos, bailamos Vale, nos ponemos nosotros en estrella Vale, así se acomodan Vale, falta uno entre... Uno entre smoke Menos Thor, que no se da cuenta Falta uno Ah, no, estamos No, no, estabas bien Estabas bien, yo creo Vale Joder, que... Son estos iguales, tío Falta uno ahí, ¿no? Sí ¿Quién es este de negro? Está a mi lado No sé, pero siempre es el que está al lado mío Y se echa para atrás Antes de... El que está atrás de todo Una Dos Tres Ay Ay Fuck Vale 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 Vamos, vamos 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Valdor! ¡Vamos! ¡Vamos, Valdor! ¡Ooooh! ¡Vamos, Valdor! ¡Vamos! Pero este ninja lleva una catarra ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Valdor! ¡Vamos! En verdad Va bajitos de reclutar Porque confunde que te cagas, tío Plan menos uno Que va a ser la nómad Me pongo yo no más si queriendo preocuparse Por ejemplo, ahora cuando quedaba Nomad y otro Zorrecluta Pensaba que la Nomad era mía Y esto lo podríamos hacer En realista Para no saber quién es quién Eso lo podríamos hacer Para otros, eso ya sería muy top Pues estaríamos pegando cuchillazos a alguien que lo mismo es nuestro Y como no sale cuando matamos a alguien O cuando matan a alguien en tu equipo Pues, hoy queda un 9 vs 5 y está pegándose ahí entre sí Lo he dicho, luego haremos a escopeta o pistola En plan, en otro retito o lo que sea Uy, necesita recargar Vale, poneros por aquí En el medio, en el medio Poneros así vosotros Vale Sí, yo aquí No, si estáis No, ahora la habéis liado No, no A ver, a ver, no Quietos, quietos Ahora hay 3 del mismo sitio Vale, tú aquí El verde Ahí, perfecto Solo nos ha tardado 15-20 segundos Ya no pasa Venga, 3 2 2 Dios Dios del trueno Vale, vamos 3 para 2 1 para 2 Toma 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 He explicado Y mirad que me sacasito He explicado Bueno, no sé si esta es la última A ver si pone punto de partida Es nuestra, chavales A ver, gente de mi equipo Los Brutin Vamos a dar un poquito de cañita No, parece que son a 4 rondas Pero es complicado Porque entregué Fíjate, no sé quién se ha puesto delante mía Pero así como en plan Pues este primero para mí Porque cuando hay de explotar Se ha puesto delante Y ya está Y para mí Pues yo con los reclutas Me he confundido Bueno, tened cuidado Vale Ya que no ganamos Algo tendremos que matar Vale, nos ponemos otra vez Nosotros en medio Uy Vale, pues Ponerse Vale, nos acercamos un poquito Más cerca, más cerca Ponedos en plan Todo lo pegado que podáis Vale Están súper, súper cerquita Una piña Una piña No me estás, pocaso Ese no sabe nada Venga, dale Ay Fuck No Vale ¿Este quién es? ¿Este es malo también? Sí Vale Y Vale Pues esto tuyo verde Toma Vamos bien, Brana Vamos Ahí, remontando Menos mal Ahí, ahí Yo creo que si todos fuéramos a ponerle nuestra derecha Nunca nos mataríamos Pues tenemos Pues tenemos De verdad que siempre voy a la derecha Pero el tío se va a la derecha también No me voy a la derecha No me voy a la derecha No me voy a la derecha Tú bien, pero porque está de espalda Vale, me cojo Yo ahora no me asesco Bueno, bueno Esto es un oranjito Nos van a comer Y lo viene siendo Un otro cuchillo, la verdad Van a morir todos Lo único que vamos a comer va a ser la partida Le hemos dejado Le hemos dejado un poco de espectáculo Así que ganarán un par de rondas Mira, mira, mira Mira cómo busca Mira cómo busca Hay que seguir a poner a tu lado Es verdad Qué cabrones ¿Por qué? Gladiator o AK Tienen que ir aquí Vale, creo que sí Creo que sí No, no, no Estás quieto No, no, no No, que está Aquí, ahora sí No, antes estabas bien No, aquí, ahora sí Aquí, ahora sí Aquí, para el lado Ah, vale, vale Bueno, mira Acercados al medio ¿Estáis todos listos? Da igual No, chicos Tres Dos Uno ¿Qué viene? Dios, tú No, me han matado por ti No, no No puede ser, tío Ya está, ya está Ya está Vamos Vamos Otra vez, otra vez Oh, Dios Toma Toma Vale, esto creo que es el último No lo sé Pues carrera está con cuchillo No, pero te digo Cuchillo se me da guay Ah, sí, vale Punto de partida ¿Crees que sea punto de partida? ¿A qué no? ¿Verdad, Azules? Pues Perdón, recluta Vale, voy a recluta Chavales, esto es nuestra Uh, no hay que decir Esa mentirosa Yo no digo nada Pero esto ya está hecho Uy, qué tóxica Estaba viendo agua Casi se me sale Me la abrí vosotros Vale ¿Pero por qué me matáis? Porque eres el enemigo Que tóxica Eso, que tóxica eres Tóxico Vale Vale, los defensores nos quedamos quietos Que sean los demás los que se pongan, ¿vale? Entre medio y medio Así más fácil Vale, aquí falta Aquí falta mucho hueco, ¿eh? Sí, ahí falta uno Ahí Rojo, rojo, ponte ahí Sí, aquí falta uno Sí No, 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 no pongas No pongas, no pongas Por si acaso Que tengo uno No te das de mi espalda Tengo miedo Venga, aquí, aquí Vale Vale, ponte rojo Ponte tú entre medias Ahí está, ahí está Ahí, ahí, ahí Vale, nos ponemos cerquita Venga Dios, aquí me muero enseguida A ver ¿Cómo que aquí me mueres enseguida? Si estáis todos en el mismo sitio Venga Cuando quieras, compañero Venga Vale Venga, chavales Eso es vuestro Eso es vuestro Tres para tres Dos para tres No Ay, está desinflando Ay, me ha desinflao Ay, qué cabruna Eh, qué tóxicas son Uf, no, no Los cuchillos son Sí, sí, sí Sí, pero no se olvido Que no, que Es por el ratón Que no te funcionaba Uf, el equipo Vamos ahí Bien, chavales En fin, despido el videito por aquí Ya sabéis Si queréis más vídeos como este Ya sabéis Apoyadlo con un buen like Un saludo a todos En fin, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Decías adiós si queréis, chavales Adiós Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.